¿Qué pasa con José Ortega y Gasset? La retórica populista, las declaraciones simplemente pasionales que se hacen alrededor de los grandes problemas nacionales, colombianos a las cosas, vamos a los problemas del país. Hoy, cuando estamos discutiendo el salario mínimo que de manera consensuada puede hacerse hasta mañana, nos ha corregido Oscar Darío Pérez, no es hoy, es mañana el plazo final del tema. Estamos discutiendo, nos olvidamos del origen del problema de un salario mínimo que tiene que alcanzar una inflación altísima, de más del 12,5%. ¿Por qué? Porque no fuimos a las cosas y porque entonces tuvimos una primera línea y una primera línea que paralizó 75 días el puerto de Buenaventura, que paralizó las carreteras y que creó una situación de carestía y de dificultades para el suministro de los productos esenciales que condujo a la inflación que ahora estamos padeciendo. Por no haber ido a las cosas ayer, hoy tenemos una inflación de más del 12,5% y tenemos un salario mínimo que puede acabar con lo que le queda al país de estabilidad y de posibilidades de crear puestos formales, formales para una economía formalizada. Y de eso, ¿quién tiene la culpa? La primera línea, los bloqueos insensatos, alentados en discursos en los que tuvo mucho que ver el actual presidente de la República, el discurso, el discurso, la retórica. ¿Por qué no vamos a las cosas? Estamos viviendo una inflación gravísima que va a obligar a una decisión dolorosísima del salario mínimo por cuenta de la primera línea, por cuenta de quienes bloquearon las carreteras, por cuenta de esos hechos que pasaron desapercibidos en su momento. No fuimos a las cosas. Como no estamos yendo a las cosas, por ejemplo, en el tema de las discusiones de paz con el ELN, hoy tenemos la noticia que pasa desapercibida, pasamos por encima de ella, de que a partir de las 6 de la tarde de hoy el ELN decreta un paro armado en gran parte del occidente colombiano. Y estaban al mismo tiempo en el Hotel Humboldt, como dicen por ahí popularmente, echando bueno con grandes atenciones de parte del gobierno de Maduro con una linda vista sobre Caracas y al mismo tiempo paralizan el país. ¿Eso es posible? ¿Eso es tolerable? ¿Eso es manejable? No, discutamos las cosas, discutámoslas como son. Solamente esa actitud del ELN obligaría a una rectificación total y completa de los acuerdos que se quieren dialogar con ellos. No hay para qué, no hay para qué. Si están haciendo paros armados, no hay para qué hablar de otra cosa distinta, es decir, de una supuesta paz, de una paz total. Todo se nos va en discursos, todo se nos va en alegatos, todo se nos va en discusiones maladíes y tontas. Y los grandes problemas nacionales, como este del salario mínimo del que tanto depende, yo me pregunto, ¿cuántas son las pequeñas y las medianas empresas de Colombia que no resisten un aumento del salario mínimo del 20%? Como lo están pidiendo las centrales obreras, ¿cuántas son las empresas que desaparecen? ¿Cuántas son las empresas que se cierran? De las que nadie toma cuenta, porque es una señora con 10 costureras en un pequeño espacio, haciendo patria porque está haciendo empresa. ¿Quién la oye? Nadie. ¿A quién le importa que cierre su centro de trabajo y que despida a 10 personas? A nadie. Al país no le importan los grandes problemas nacionales, no los discute con objetividad, con seriedad, como se discuten aquí en la obra de la verdad. Oscar Darío Pérez nos estaba dando una lección fantástica de lo que significa el aumento del salario mínimo y de lo que va a representar para el futuro inmediato de Colombia. El salario mínimo, ¿a dónde va? Pues, ¿de dónde viene? Es lo que hay que empezar por preguntar. De los bloqueos de primera línea, de los ataques al puerto de Buenaventura, de los bloqueos y de los incendios en las carreteras, a los camiones que llevaban la carga a su puesto de destino. Y allá viene, y allá viene todo este problema, que no se discutió, que no se analizó. No teníamos un presidente particularmente hábil en la discusión de los grandes problemas nacionales, pero somos los colombianos los que tenemos la responsabilidad de ir a las cosas. Salario mínimo, acuerdo con el ELN. Los grandes temas nacionales tienen que ser discutidos y analizados con objetividad, con seriedad, con claridad, de parte de todos, porque a todos nos afecta. Lo del ELN nos afecta a todos. El salario mínimo nos afecta a todos, aunque no tengamos un empleo de salario mínimo. Analicemos el tema y somos, de todas maneras, dependientes del salario mínimo para crear una economía justa, equilibrada, decente, progresista. Colombianos, ¡a las cosas por Dios! ¡A las cosas, colombianos! Queridos amigos, llega la Navidad. El mundo entero celebra el hecho que partió en dos la historia del mundo, antes y después de Cristo. El 24 de diciembre, a las 12 de la noche, es lo que todos creemos, nace un niño en un portal, en un establo, cuidado por su madre, obviamente, por su padre, adoptivo, San José, y custodiado por una mula y por un buey. Y ese acto, así, solemne y elemental y simple, parte en dos la historia de la humanidad. Ese niño era Dios y vino para darnos todo su amor, para darnos su perdón y para que podamos enfrentar los reveses de la vida, aspirando siempre a estar reunidos con Dios, con Jesús. Desde mañana, por eso desde mañana empieza la novena de Aguinaldos. Hoy lo celebran en Bogotá o lo celebramos en Bogotá, depende como se quiera, yo no lo voy a celebrar, yo no voy a salir a la calle, pero hay mucha gente que lo hará, y a los que no quieran salir, les decimos, por Dios, metan su carrito en el parqueadero de su casa, tan pronto como puedan, y dediquen la tarde a la oración, a la meditación, a conversar con sus amigos, a estudiar, pero no salgan a la calle, que será impracticable, salvo que ustedes quieran ir a esa jornada en su bicicleta, a disponer de ella en la ciudad de Bogotá a sus anchas, porque será el día de la bicicleta. Todo eso es por el nacimiento del niño Dios, esperamos que la gente lo entienda, y esperamos que recuerde qué es lo que viene, y que tomemos muy en serio la novena de Aguinaldos, que así lo llaman en algunas partes, nosotros lo llamamos la novena del niño Dios, que empieza mañana 16 de diciembre.